El compositor austriaco Amadeus Mozart decía que en ópera la poesía por fuerza debe ser hija obediente de la música. Soy Mariana Domínguez y en obertura nos complace presentar en concierto a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla que hoy estará tocando la música de Mozart, Castelnuovo, Tedesco y Frank. Bienvenidos. El compositor austriaco Amadeus Mozart Don Giovanni narra la historia del seductor Don Juan y su sirviente Leporello. En este como en otros trabajos Mozart y Daponte lograron estupendos retratos musicales y dramáticos de todos los personajes que intervienen en la ópera. Hay muchas historias que hacen referencia sobre las circunstancias en las que Mozart compuso la abertura. Todo parece indicar y como era costumbre en él que terminó la partitura pocas horas antes del estreno. Disfruta de la obertura de la ópera Don Giovanni de Amadeus Mozart estrenada en 1787 a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Breton. ¡Gracias! 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 Me da mucho gusto recibir en entrevista a la guitarrista italiana, la maestra Marina Tomei. La maestra Tomei se ha presentado en importantes festivales en América y Europa. En esta ocasión ha sido invitada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla para tocar el concierto para guitarra número uno del compositor Mario Castelnuovo de Disco. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias. Maestra, me gustaría que nos platicara un poco sobre este concierto, que es un concierto muy especial dentro del catálogo del compositor italiano, que además estudió, vi en la misma escuela que usted estudió. Es cierto. Y es un concierto que solicita un gran guitarrista, como es el maestro Andrés Segovia. Sí, este concierto es seguramente entre los más emblemáticos del repertorio para la guitarra de orquesta. Hay unos conciertos que son los más importantes, digamos, para la guitarra, entre los cuales Rodrigo Ponce, Castelnuovo Teresco. Entonces, para mí es un gran placer poder tocarlo aquí, bueno, como italiano en el extranjero. Este concierto, de hecho, fue compuesto por Castelnuovo Teresco, que fue un italiano que fue exiliado en Estados Unidos porque era de origen judía. Entonces, durante la guerra tuvo que pedir exilio a Estados Unidos y compuso este concierto justo en ese proceso de dejar Italia. Entonces, toda esa parte como melancólica del concierto tiene que ver como con una nostalgia hacia la patria, hacia la Toscana, hacia Florencia. Para mí es muy emotivo esto, siendo yo también una italiana en el extranjero. Entonces, pues es un gusto muy grande poder tocarlo aquí con la OSEF, con el maestro David Hernández. Maestra, y este concierto es muy notorio, digamos, como estas influencias o, digamos, como estos motivos que identifican a estos dos países. Por un lado, la música italiana, lo toscano, pero también escuchamos la música española completamente. De hecho, Castelnuovo Teresco es un fenómeno muy particular, un fenómeno que había en esos comienzos del siglo XX, a partir del comienzo del siglo hasta más o menos el 1950, que era de exotismo. Bueno, la guitarra siempre fue conectada como referente de lo que llamamos un poco la españolidad. Entonces, tanto las artes figurativas como musicales, cuando hay diferencia a la guitarra, siempre se hace por medio de la españolidad. Compositores como Debussy, como Ravel, por ejemplo, en sus composiciones citan elementos idiomáticos de la guitarra para representar españolidad. O, por ejemplo, en pinturas, también de la misma época, está la guitarra como elemento de españolidad. Entonces, Castelnuovo, por medio de la españolidad, construye una nueva como italianidad. Pues, un poquito, digamos, guiada por lo que eran, en ese momento, las exigencias también del guitarrista que lo encargó, que fue Andrés Segovia. Algo interesante que me llamó mucho la atención es que cuando Andrés Segovia le hace la solicitud a este compositor italiano, le manda también la, digamos, cómo se tenía que escribir, porque no sabía cuáles eran, digamos, los elementos, los recursos, cómo se debe escribir para este instrumento. Y es increíble que, digamos, que a la primera le salió un gran concierto, él no sabiendo prácticamente nada sobre guitarra. Bueno, no fue exactamente su primera composición para guitarra. Tenía, pues, ya una pequeña experiencia siempre con Segovia, pero seguramente esta fue la primera obra grande. Para el guitarrista es muy interesante porque, a pesar de que, como usted dice, el guitarrista es muy bien hecho, bien realizado, todavía hay formas pianísticas en el concierto que se adecuan muy bien a la guitarra. Entonces, es como un enriquecimiento para un guitarrista, ¿no? Formas pianísticas, formas, por ejemplo, acordales muy grandes que son transportadas a la guitarra. Pero, sí, Castelnuovesco efectivamente era pianista, entonces fue un gran trabajo por parte del maestro. Él mismo dijo que ese trabajo, pues, le gustó mucho. Hay una entrevista famosa de cuando Castelnuovo compuso ese concierto y dijo que seguramente iba a ser el primero de varios conciertos y de varias composiciones, ¿no? Entonces, partiendo desde el pianista, pues, la guitarra se volvió su instrumento, así, estrella, ¿no? Principal de todas sus composiciones a partir de este concierto en adelante. Maestra, y para finalizar, me gustaría que nos compartiera algo sobre su instrumento, entendiendo que usted es zurda. Y la pregunta sería si usted toca una guitarra para zurdos, porque los guitarristas que son zurdos tienen diferentes opciones de tocar este instrumento, como invertir las cuerdas. Pero, en este caso, ¿cuál es la opción que usted eligió para tocar y ejecutar la guitarra? Sí, el tema de ser zurdo es todavía un poco contradictorio, porque, por ejemplo, todavía en la didáctica moderna hay algunos maestros que tienen la postura de que, pues, la guitarra efectivamente tiene una movilidad que es de sincronización, donde ambas manos se empeñan para tocar, ¿no? Entonces, no debería de haber, como tal, una gran diferencia, ¿no? Entonces, al momento de impostar, por ejemplo, un estudiante a las primeras armas, no se sabe si lo más correcto es dejarlo, que toque como quiera. O, por otro lado, pensar, bueno, él no sabe qué es lo que es mejor, no sabe cuáles son sus objetivos e intentar que toque diestro. Porque, efectivamente, la guitarra diestra, pues, ayuda en el sentido que hay muchas guitarras diestras, las orquestas para guitarras son pensadas como guitarra diestra. A mí me tocó estar en una orquesta de no antenor de guitarra y ser la única zurda del otro lado. Bueno, eso de un lado. Por otro, efectivamente, como sabemos, hay una mano dominante de las dos y la mano dominante hace que haya una relajación muscular, haya un cierto, una parte como instintiva, ¿no? Por ejemplo, tal sol de protección, con qué mano uno se protege, que está de alguna forma conectada con la facilidad rítmica. Entonces, en la guitarra, efectivamente, la mano más relajada es la mano que debería de ser la parte rítmica. Le dije, todo esto son varias posturas, ¿no? Y yo no tengo una postura mía. Mi postura es que cuando yo tenía 15 años, como adolescente testaruda, empecé y efectivamente me encontraba mucho mejor con la guitarra zurda, siendo yo completamente zurda. Y entonces, pues así se quedó. Y descubrí que para tener guitarras zurdas ya de buen nivel, porque claro, cuando un estudiante la compra al comienzo, nada más voltear la cuerda. En realidad, hay como unas diferencias, tanto en el diapasón como en la construcción interna de las cadenas. Entonces, cuando ya se trata de guitarras de un buen nivel, no es posible pedir una guitarra y voltear las cuerdas. Tiene que ser una guitarra construida simétricamente para surtos, como es el caso de la mía. Y en el caso de la lectura de las partituras, ¿es una lectura, digamos, como en forma de espejo, entendiendo que las digitaciones y todo debe cambiar? Eso pasa solo en una fase como inicial, donde hay métodos, digamos, un poco más para principiantes llamados tablatura. En la tablatura simplemente no se indican las notas, sino dónde tienen que ir los dedos. En ese caso, sí, yo me acuerdo de chiquita, la tablatura la volteaba a espejo y veía del otro lado. Ahora, con la notación académica no es un problema, porque simplemente son las notas y ya nosotros sabemos dónde estas notas, dónde tocarla. Entonces, la digitación es la misma y la lectura es la misma, afortunadamente. Qué bueno, porque además es como muy poco usual encontrar un guitarrista o una guitarrista, en este caso, zurda. Aunque las cosas están cambiando. Qué bueno. Poco a poco. Pues maestra, muchas gracias. Un placer. Placer mío. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escucharla? Ah, pues sí, claro. Como le gustó. Claro. Pues muchas gracias, maestra. Ojalá sea la primera de muchas intervenciones y colaboraciones con la orquesta. Vale. Muchas gracias. Un placer. Pues vamos a escuchar a la maestra Marina Tomei tocar este concierto. El concierto para guitarra número uno es el Opus 99 del compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. La orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 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 Gracias por ver el video 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 bajo la dirección Gracias por ver el video